Echarnos un baño, eh. ¿De dónde eres, carnalito? ¿A Quetzalapa? Tegüistla, Morelos. Ah, Tegüistla, Morelos. ¿Y qué anda haciendo por acá tan lejos? Vinimos a darle la vuelta. ¿A la barbacoa? Ah, pues ahí es en buena barbacoa. A ver cuándo los visitamos en Tegüistla. Ándale. Órale, sí. Bueno, pues ya vamos. Ahora sí ya vamos a meternos. Ahora sí, de veras. Híjole. ¡Hola, Tomás! Bueno, ¿por qué andas así, Tomás, eh? ¿No te da pena? Pues miren. A ver, 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 a ver. Mira, vamos a hacer el sacrificio, Tomás. Vamos a hacer el sacrificio de meternos así en pantalones. Claro que sí. Porque pues no trajimos short. Pero fíjate que lo hacemos, Tomás. Cuéntale, gente, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por ustedes, para que vean estos videos, eh. Para que vengan, para que no nomás les digamos vengan y metan. Ándale. Nos metamos todos. Sí, claro que sí. Vamos al chapoteadero, Tomás. Claro que sí. Este es el área del chapoteadero. A ver. Oye, está rica. Sí. Pues a ver, tú tú con tu cámara y yo. Está rica, ¿verdad? Ahí está, miren. Pues aquí está. Miren nomás qué chula. Aquí pusieron la malla. Nuestros amigos de Atopula. ¿Saben para qué la pusieron? Pues para que este... No, ya no, 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 este... No pasen las mojarras y se vayan y se echen a perder. A ver, ¿hasta abajo? Sí, está hasta abajo, está hasta abajo. Pues miren. Esta es la alberca para la gente grande. Y para los jóvenes. Y esta es para los niños. Miren, aquí hay este... ¡Uh, qué bonito! Qué hermoso, miren. Aquí está. ¿Ya va? ¿Cómo? Ahora sí está bonito, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Estás grabando ya? Sí. ¿Qué? Estamos grabando. Sí, qué bien. Pues ahí estamos. Miren nomás aquí. Los niños haciendo... Pues de las suyas, bañándose. ¡Uh, miren! Aquí. Pues así como los señores. Miren nomás. Chulada. No trajimos short. Ahora nos vamos a meter así. ¡Órale! Pues ahí estamos, miren. Bueno, pues aquí estamos con mi amigo Don. ¿De dónde vienen ustedes, Don? ¿De aquí de Topula? ¡A Topulco! Bueno, pues ya estábamos metidos hasta las manitas. La invitación es para que se vengan a Topula todas las tardes. Ahorita ya que se derramó la presa. Hasta cuatro años, dice. Y hasta ahora en la madrugada que se salió. Y ahorita también está bonito todo. ¡Venganse a Topula, amigos! Y vénganse a comer sus tlaxcales, sus elotes, sus tamales. Aquí a Topula. Así como el señor que es de Topula, pues igual nosotros. Miren. ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! A la familia. A la familia, ¿eh? ¡Órale! Pues aquí estamos, miren. ¡Qué chulada! Esto es lo bonito, esto es lo emocionante de venir a hacer y grabar videos para ustedes. ¡Órale! Bueno, amigos, pues miren dónde andamos aquí con mi amigo Tomás en lo más bonito. ¡Hola, mi bola! En Atopulco. ¿Andas en Atopulco? ¡Sí, madre! ¡Órale, pues! Pero ya quítate el cinturón, se va a mojar, yo me lo quité. Yo me mojé a la vuelta nada más. Aquí es el chapoteadero para los niños. Sí. ¿Qué, bola? ¿Cómo ves, Atopula? Bien, Iré, aquí está. ¡Chingón, verdad! Muy bonito. Ahorita para qué nos vamos a la Tequisca, Tetetla. ¿Verdad? Aquí está bonito. Aquí no hay piedras. Así es, don Nalo. Y sobre todo que el agua es limpia, bola. Sí. Aquí no hay descargas de drenaje ni nada. Claro que sí. ¡Órale! Pues aquí estamos, miren. Ahí estamos con nuestros amigos que vinieron. Tomasito. ¿Qué le puedes decir a la gente? Que se venga, ¿verdad? Al Atopulco. Al Atopulco aquí. Aquí es Atopulco. Atopulco. Claro que sí, Atopulco. Y es ese... ¡Ah! Es el balneario natural por excelencia ahorita. Sí, claro que sí. Fíjate que ahí es para los grandes y aquí es para los niños. Y nosotros como somos... ¡Es el chocoteadero! ¡No! Y aquí como somos niños, y pues bueno, nosotros nos venimos para acá. Bueno, pues así es que... Pues nosotros, este... Pues aquí hay que... ¿Qué pasó, carnal? ¿Estamos dos? ¡Eh! ¡Téjense! ¡Hay que acostarse aquí! ¡Órale! ¡Hay que acostarse! ¡Vale, mamá! ¡Hola, Gre! ¿Cómo te llamas? ¡Eh! Pues miren nomás. Aquí está. Aquí es la pura vida, señores. Hoy venimos de aquí a Atopula. Porque la presa se desbordó. Hoy se salió el agua. Y se hace este... Esta... Esta alberca, este chapoteadero, río, como ustedes quieran llamarle. Y pues es... El agua está riquísima. Yo les recomiendo que se vengan hoy, que se vengan mañana, o el fin de semana. Y disfruten de esta riqueza natural que tenemos aquí en YouTube. Y que se hace solamente en tiempo de lluvia y cuando se desborda la presa de Atopula. Miren, ahí está Tomasito, haciendo sus videos, Tomás. Hoy, pues yo le dije a Tomas, hay que llevarnos short. Pero por la... Por la flojera de no ir a la casa a traer nuestro short. Pues mira. Ahora estamos bañados pantalones. Y nos vamos a ir todos mojados. Lo bueno que ya estamos aquí, lo bañado, ¿quién no lo quita? Ya fuimos echarnos nuestro... Este... Nuestro cascal, nuestro elote. Ya nos tomamos una cervecita allá. Nos invitamos mezcal. Vino de uva, vino de enanche. ¡Qué mal! Le podemos... Viva la vida, miren. Ahí están los señores. Ahí está ese matrimonio. Bueno, pues ya nos vamos, Tomás. Ya nos vamos, carnal. Mira. Hay que ir por otro compromiso más. Pero amenazamos con volver. Claro que sí. Vamos a volver otra vez. Y con las familias. Y con short. Y con short. ¡Miren! ¡Cómo vamos en pantalones! No, sí, mojados. Pero bueno, no quisimos dejar desapercibido. Pues este rato... Claro que sí. Tiene horas que se desbordó. Tiene horas. Son en la madrugada, a las 4 de la mañana. Se desbordó aquí la presa. Vénganse, por favor. Urge. Oye, hay más gente ahí en el chapoteadero que aquí. Ah, claro que sí. Bueno, allá ya pusieron el trasmayo. Bueno, las mojarritas, pues algunas se fueron, Tomás. Y pues bueno, lo importante es que nos vemos mucha gente. Yo creo que dicen, hoy en la tarde vamos a tener mucha gente y mañana. Así es que usted me está viendo este video, dígale a su familia. Organícense y vénganse, por favor. Metan a la bolsa un atún y... Órale, vámonos. Cierro. Tomás. Yo. Hasta Mosla. Hasta Mosla. Órale, adiós.